Hola a todos, soy Sergio García, productor, entre comillas, de la película Blujú, el último unicornio y hago este vídeo para dar un poco de luz o responder a las dudas o preguntas que pueden surgir a la hora de enterarse de que hay una película protagonizada por los alumnos de la aula hospitalaria y no sabemos por qué se ha hecho, qué proyectos hay detrás o por qué no, dónde se puede ver. Contestando a por qué se ha hecho. Desde el 2016 intento realizar anualmente diferentes proyectos dirigidos a los alumnos de la aula hospitalaria. Que son alumnos que debido a estar pasando una enfermedad grave no pueden estar escolarizados en su centro habitual. El primer año fuimos acompañados de miembros de Policía Nacional y del equipo de fútbol de Salamanca y fue toda una experiencia enganchándome año tras año para poder estar o pasar un poco más de tiempo con los propios niños. Ya que mandaron un mensaje de lucha grandísimo, impresionante. Pues así hemos ido año tras año haciendo diferentes proyectos y en 2021 a finales conocí a Suso de la Nava, que es un director de cine de Salamanca, y le propuse poder hacer un taller de cine, un pequeño cortometraje, para que los niños vieran el cine por dentro y, por qué no, conseguir lo que se busca con todos estos proyectos, que es que los niños no recuerden el paso por la enfermedad o el paso por el hospital solo por los procesos traumáticos o intervenciones quirúrgicas, etcétera, sino que tengan también un recuerdo bonito. Así se empezó a hacer diferentes grabaciones en marzo del 2022 y se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos gracias al apoyo de instituciones como Policía Nacional, como Policía Local, Ejército, la Escuela Superior de Música de Salamanca y no podía parar de decir varias instituciones que se volcaron con nosotros, dejándonos o dándonos facilidades para que pudiéramos grabar en sus instalaciones o incluso en la uniformidad. Fue cogiendo forma las grabaciones y vimos que ya no era un taller, sino que teníamos muchas grabaciones sin un sentido. Entonces se tuvo que montar un guión y lo que empezó como un taller terminó como una filmación audiovisual de 50 minutos de duración, la cual se ha estrenado tras año y medio de grabaciones el pasado 23 de septiembre y fue un éxito absoluto, llegando los dos días con casi 400 butacas cada día. Así que al ver la respuesta del público, como gracias a la película el director consiguió que se rieran, pero también que se fueran con ese mensaje que quería mandar, pues decidimos proyectarlas en diferentes ayuntamientos, entidades o cualquier sitio donde la solicitaran. solicitaran. Y así estamos, ofreciéndola a todos los ayuntamientos que quieran llevarla a su localidad o incluso si tuviéramos algún acto benéfico en cualquier punto de España, allí estaríamos para apoyarlo porque esa fuerza que transmiten los niños, esa fuerza que transmite la película es la que tenemos que tener todos para abordar cualquier acto y mucho más si es benéfico. ¿Qué proyectos hay detrás durante las grabaciones? Vimos la posibilidad, viendo también las dimensiones que estaba tomando la filmación, de poder vender merchandising, algún tipo de colaboración, de patrocinios, etcétera, para, no para cobrar nosotros, sino para poder subvencionar futuros proyectos dirigidos a los alumnos de la aula hospitalaria. Y tras diversas gestiones, se consiguió involucrar a la Mutualidad de Policía Nacional Mupol, la cual puso todo su empeño en ayudarnos. Lo que estamos haciendo principalmente es cualquier patrocinio, donación voluntaria o por la venta del merchandising, se traslada a la Mutualidad de Policía Nacional Mupol, quien la recoge y la destina donde nosotros digamos que el proyecto se llama Mejorar el día a día de los niños hospitalizados en Salamanca. Poco más que añadir. En cuanto a dónde se puede ver, la película se va a poder ver en cualquier ayuntamiento que la quiera proyectar. Tenemos ya más de 11 ayuntamientos ya cerrados, con fechas, y esperamos que esto aumente. Y si tuviéramos que ir fuera de la provincia, estaríamos encantados. De hecho, fuera de la provincia no se quiere vender el producto como que queremos mejorar el día a día de los niños hospitalizados en Salamanca, porque podría llegar otro centro educativo de un hospital y pensar que estamos haciendo de menos a sus propios alumnos. Entonces, apoyaríamos cualquier evento solidario para que ese evento pudiera tener el apoyo suficiente o incluso recibir las donaciones que estuvieran buscando. Poco más que añadir. Yo también soy Burujú y espero que tú lo seas. Gracias.